Hola, vinimos aquí a esta tienda a ver qué encontramos de Navidad, decoración de Navidad. Vamos a ver, dicen que está bonito, vamos a entrar. Aquí está la sección de Navidad. Mira, cascaneces. Mira, tan bonito. 13 dólares, está bonito. Un Santa Claus. Muy americano. Mira, aquí está la sección que yo quería. Mira, voy a ser oroso. Esto está precioso. Voy a llevar uno de estos. Están divinos. Caros, eso sí, pero divinos. Este me encantó. Pero 30 dólares. Y este cuesta más económico. 17. Los angelitos. Creo que voy a llevar uno de esos. De 17. Están divinos. Vamos a ver qué más hay. Santa Claus es, pero con patas de no sé qué. Pies. Este está bonito. Look. Está bonito. Pero es como plateado. Yo quiero más dorado este año. Mira este. Están divinos. Este está maravilloso. Mira. Un Santa Claus enorme. Con un... 179. No está tan caro. 179. Ese también. Están bonitos. No pueden creer. Están grandísimos. Los lejos. ¿Quieren? Oh my God. Mira. Estos monos siempre me han dado miedo. No me gustan decoraciones. Verde. Este panzoncito está bien bonito. 24 dólares. Y está divino. Aquí están los rojos. Una esfera. Oh my God. Aquí no voy a acabar este video nunca. Hay muchas cosas preciosas. Estos cascanueces. Ay. Esta. Look. Por si quiere un blanco. Este panado está precioso. Hay demasiada decoración bonita. Pero demasiada, eh. Mira ese. Eso está bonito. Veinticuatro dólares. Me gusta. Pero no sé cuál. Porque todos están preciosos. Lo que sé. O ese. O ese. O ese. O ese. Ese también está divino. Ay. Oh my God. Divino. Me tengo que llevar uno de esos. Y no están tan caros. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares. Mira esta. Las feras. Otro soledito. Veinticuatro. No entre nueve. Este árbol me encanta. Treinta dólares. Mira la monita. Oh my God. Creo que a Aurora Elizondo le encantaría esta. Porque está divina. Este está precioso. Es un momo enorme. Ay no. No le veo el precio. Pero creo que está caro. A ver que hay aquí. Ah. Otro. Este me gustó. Está bonito. Ya mira el precio. Cuesta treinta dólares. Está divino. Y enorme. Para la niña que quiere pink. Ahorita vemos que la compramos. Estos pinitos este año están como muy de moda. Prenden. Están bien bonitos. Hay pink. Pink con colores. Y también hay blanco. Con lucecitas rojas. Treinta dólares todos. Su estrellita. Y rojos. Con lucecitas blancas. Me imagino. También bonitos. Treinta dólares. No se me hacen caros. Mira. Doce dólares. Está bonito. ¿No ven? Honestamente. No sé cuál. Son diferentes. Este no tiene textura. Ni ese tiene textura. No sé cuál. Tienen por colores. Lo cual hace uno. Como sonarse de todo. Como ven. ¿Creen que es tesoro? No, verdad. Está muy pálido. Mira esto. ¿Qué sí se les da bien? Están divinos. ¿Qué es? Lo visito. Esta está bonita. No sé cuánto. Esta. Esta. Está bonita. Ok. Ahí ya fuimos. Mira estas. Se siento como que. Les falta color. No crean. Ni son de vidrio. No. Voy a buscar de plástico. Es un dorado así. Como este. Está bonito. Pero no hay. Todas son. Mixteadas. Este está bonito. Para los que van a ser. No hay más. Ok. Pues. Vamos a ver al otro lado. Este no se los había mostrado. Mira. Como color madera. Está bonito. Pinitos. Blanco. Con. Madera. Mira dónde es. No sé. Un pinito. Look. Oh. Este está bonito. Porque. Trae esta cosa. Para las llaves. Este. Qué hermoso. Es un raro. Pinitos. Verde. Su color está precioso. Una troca. Más pinitos verdes. Un mono. Azul con verde. Estas troquitas graciosas. Estos lindos venaditos. Mira esto. Mira este. Son libros. Rojos. Por los que vayan a decorar de rojo. Otro pinito verde. Veinticuatro. Veinticinco dólares. Rojo. Santa Claus. Este está bonito. Verde. Está bonito. Siempre el rojo llama la atención. Pero. Este año no quiero tanto rojo. Se va a poner un poquito. Pero no tanto. ¿Qué? Esos pinitos rojos. No tiene precio. Está niña. Ese blanco está precioso. Otro Santa Claus rojo. Yo tengo uno del año pasado. No ando buscando rojo. Siento como que todavía no han sacado todo. Mira estas. Florecitas. Esta está bonita. Diecinueve dólares. Esos pinitos. Veintinueve. Look. Esta. ¿Alguien lo hizo? Así viene. Oh my God. Cincuenta dólares. Pero esta. Que no la pueden creer de bonita. Wow. Y es dorada como la que quiero. Pero cincuenta dólares chicas. Esta está bonita. ¿Cuánto cuesta? Diez dólares. ¿Qué opinan? ¿Están bonitas o no? Para la agua. Para ponerle. Si come mucho. Tan baratas. Esos dicen. Hicieron baratas. Diez dólares. Sí trae bastante. Oh my God. ¿Qué es esto? Esto no es de Navidad. Pero miren qué hermoso. Wow. Quince dólares. Es un divino. Son como para poner joyas. Creo. Ahí está. Mira este. Qué hermosura. Qué hermosura. Veinte dólares. Chicas. Me estaba perdiendo de lo mejor. Lo de la cocina. Wow. Eso está precioso. Aquí. Mira. Las cobijas. Mira esta. Está bien bonita. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Mira qué hermoso. ¿Qué tal esta panera? Oh my God. Oh my God. ¿Cuánto costará? A ver, a ver. Ay. Es difícil ver el precio. Está llorando. Todo lo de la cocina. Venaditos. Cosas divinas. Ya miren cuánto cuesta. Veinticinco dólares. Look at this. Oh my God. Look at esta. Está bien bonita. Muy bonitas cosas. Que hay aquí. De Navidad. Mira. Nueve dólares. Está bueno. Está bien. Otra casita. Seis. Está bonito.